Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 121 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. En esta pequeña introducción que hago siempre al principio de cada podcast, menciono mis perfiles en las distintas redes sociales. Y es porque este es un aspecto fundamental de todos los que creamos contenidos de divulgación histórica en Internet, las redes sociales. Ese portal de conocimiento también de cotilleos y de salseos en el que podemos aprender mucho sobre la historia y podemos hacer esta labor de divulgación histórica que evidentemente no solo se hace en web, no solo se hace en canales de YouTube o podcast como este, sino que también de forma pionera se hizo en redes sociales. Y bueno, puesto a hacer un programa acerca de este mundo de divulgación histórica en redes sociales, también aprovechando las fechas en las que estamos, pues he querido y he tenido el placer de contar en este podcast con varios amigos y creadores de contenido en redes sociales para que nos hablen sobre sus experiencias y debatamos acerca del estado actual de nuestra labor en el mundo en el que vivimos y en el país que nos ha tocado vivir. Ellos son Fran Navarro Benítez, Irene, perdón, me he olvidado de tus apellidos. Irene González. Ah, eso, Irene González, perdona. Y Daniela Kiyue, que son los tres creadores de contenido en distintos formatos y que nos van a poder hablar acerca de cómo son sus experiencias y de los objetivos que han logrado, las ambiciones personales que tienen y, por supuesto, de todo lo que han tenido que sufrir para llegar hasta donde están. Bueno, ¿cómo están, chicos? Muy bien, gracias. Y seguimos, y seguimos sufriendo para continuar. Sí. No, pero muy bien, muy bien, muy bien. Yo me siento bastante privilegiado, ¿eh? Ahora lo podríamos comentar, pero muy bien. Encantado de saludaros a los tres, la verdad. Igualmente y muchas gracias por la invitación. Me sumo a vuestras palabras. Para mí es un placer tenerles a todos aquí porque nos seguimos en las redes sociales desde hace mucho tiempo y entonces siempre es un placer hacer estas quedadas virtuales que nos permite Internet, aunque también yo lo dejo ahí. O sea, hay que organizar quedadas presenciales a algún congreso de divulgación histórica que podamos montar en el que nos reunamos todos y montamos una buena fiesta. Ese que hacer. Y para los que todavía no tengan la suerte de conocerlos, he pensado que podríamos empezar porque cada uno se presente a sí mismo y también diga su perfil de divulgador histórico en redes sociales y qué es lo que hace exactamente en su labor de creación de contenido. Genial. Por ejemplo, empieza tú, Fran. Vale, pues empiezo yo. Soy Fran Navarro, como me habéis presentado. Bueno, pues yo actualmente me dedico a escribir sobre todo, pues me gano la vida escribiendo para muy interesante en la sección de historia, en la revista digital, sobre todo. He publicado algunas cosas en el papel, pero mayormente en mi día a día escribo en la sección de historia digital de muy interesante. Colaboro también con Zenda, escribiendo sobre reseñas de libros de historia y mi labor divulgativa, pues básicamente es este a nivel profesional y en mi tiempo libre, pues de vez en cuando, pues publico sobre todo en Twitter, aunque hace un tiempo que lo tengo un poco abandonado, porque bueno, ahora hablaremos de ello, pero Twitter lleva una racha un poco regulera y pues como el trabajo de divulgador y de historiador, como bien conoceréis, necesita y requiere de tantísimo tiempo, pues estoy dedicando los esfuerzos a cosas que merezcan un poco más la pena. Pero sí, yo nací, digamos, como divulgador en Twitter, ahí es donde empecé a contar mis historias y mis puntos de vista sobre ciertas cosas, desde la carrera, desde que empecé a estudiar y pues a partir de ahí he ido, bueno, pues buscándome la vida con distintos proyectos hasta que he desembocado aquí en muy interesante y yo la verdad que me siento un privilegiado, como he comentado antes, y muy afortunado de poder dedicarme a mi pasión, vaya. ¿De Irene? ¿Irene González? Irene González es mi nombre, pero en redes sociales se me conoce como la mitóloga. Yo no soy historiadora, soy filóloga clásica y tengo un posgrado en Historia de las Religiones en Grecia y Roma. Yo me dedico a hablar de cultura clásica en general, pero sobre todo de lo que llamamos comúnmente mitología griega. Y lo que hago un poco es intentar demostrar como ciertos patrones de comportamiento que encontramos en los mitos clásicos y en la cultura clásica en general, en la literatura y que después se ha transmitido a través del arte, siguen estando presentes en nuestro colectivo y maquinario, en nuestra forma de entender el mundo y en nuestra forma de relacionarlos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, bueno, a mí Twitter me da miedo porque... En Twitter se discute demasiado, entonces no es la red social que más utilizo. Además, porque a mí me gusta hacer vídeos. Entonces, sí es verdad que tengo canal de YouTube y soy más activa en Instagram o en TikTok, donde sí suelo publicar vídeos cortos contando, pues, mitos, hablando de obras de arte relacionadas con la mitología y con la literatura. Y bueno, yo quería decir que las carreras de historia y cultura y estudios clásicos están muy relacionadas. Y si no, que se lo digan a Mary Bear. Totalmente. Además, hay gente que cree que en filología clásica solo estudiamos latín y griego y en realidad nosotros estudiamos historia, estudiamos arte, estudiamos... O sea, tocamos todos los ámbitos relacionados con el mundo clásico. Lo que pasa es que lo hacemos a través de la traducción directa de los textos. Los textos en latín y el griego son herramientas, pero sí que estudiamos contexto, estudiamos política, estudiamos religión, estudiamos filosofía relacionadas con el mundo clásico. Y por último, pero no por menos importante, Daniel. Bueno, pues, soy Daniel Aquilloé. Se me conoce más por mi labor de divulgación en Twitter, donde doy la turra decimonónica, ¿no? E intentando explicar ese complicado, pero fascinante siglo XIX, fundamentalmente español, pero también europeo. Y bueno, soy profe de historia en la Universidad Isabel I, pero mi labor divulgativa la considero dentro de lo que es el oficio de historiador. Está la investigación, está la docencia y está la divulgación, ¿no? Que es un pilar para mí fundamental. Y como digo, la realizo a través de hilos de Twitter, de debates en Twitter, pero va más allá. Tengo un blog desde hace años, que es menos conocido, pero ahí está, la mirada histórica 2. Publico libros de investigación, pero en formato divulgativo, es decir, intento que sean con un lenguaje asequible, con la editorial de la esfera de los libros y colaborando con Despertaferro. Y luego también hago recreación histórica, que a través de ella también creo que es un buen modo físico y palpable de hacer divulgación histórica. Sí, y yo recuerdo algunos hilos de Twitter bastante buenos y virales de Daniel, como el mítico hilo de Twitter de Aquino y Quien Viva, que ese siempre está en nuestros corazones. Y bueno, yo creo que para sacar el primer debate, el primer tema del debate, yo quería traer a colación lo del sufrimiento y quería preguntarle, teniendo en cuenta lo difícil que es divulgar en redes sociales, por todos los problemas que a continuación mencionaremos, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué meterse en esa labor masoquista? Todos tenemos una respuesta. El que quiera, pues puede empezar, o sea, aquí no hay turno, es el reglado. Yo creo que yo lo llevo dentro, o sea, a mí me gusta dar la turra, me gusta explicar, soy profesora y es lo que me gusta hacer. Y ya desde chiquilla yo sentaba a mis amigos, nos íbamos a tomar algo y yo contaba los mitos. Y les hablaba de Zeus y sacaba el arte y sacaba la literatura, entonces era el paso lógico. Me gusta explicar, me gusta que la gente conozca aquello que a mí me apasiona, ¿no? Y intentar a quien llegue, a quien le pueda interesar y cuando ves que despierta curiosidad o interés en alguien, es una satisfacción impresionante decir, he conseguido transmitirle algo que a mí me apasiona, que a mí me llena, que a mí me entusiasma y he conseguido llegar a esa persona y que ahora de pronto tengo un mínimo interés, ¿no? Y a lo mejor a partir de ahí vaya a más y me parece fascinante. Sí, y haces muy buenos vídeos, que los he visto muchas veces. Bueno, yo que soy muy fan de Marvel, del universo Marvel, pues vi un vídeo increíble acerca de las inspiraciones de la mitología griega dentro del universo Marvel y me encantó. Sí, es que está en nuestro imaginario, lo seguimos repitiendo muchos patrones. Y tú, Frank, ¿por qué eres masoquista? Pues coincido con Irene, porque no puedo evitarlo, es imposible. Y ahora me confirmaréis tanto Daniel como tú, Óscar, si también nos pasa lo mismo, pero yo creo que esto es una cosa que nos viene dada de siempre, de querer contar lo que nos apasiona, lo que leemos, lo que conocemos, y da igual que no llegue a nadie, da igual lo que recibamos a cambio, tanto hate, tanto lo que quieras, que no podemos quedarnos callados. Entonces yo creo que es porque sí, o sea, porque no puedo evitar hablar sobre ello. Entonces pues tengo que contarlo, de una manera u otra, sea por hilos, sea escribiendo, en vídeos, en audio, de una manera u otra no podemos estar callados. Y porque si todo lo que tengo que contar se lo tengo que decir siempre a mi familia, a mi novia o a mis amigos, no podría tener gente a mi alrededor, porque los tendría todos aburridos. Es dedicándonos a la divulgación, y como ha dicho Irene, cada vez que nos juntamos está siempre el, bueno, ya está este con sus historias y con sus cosas, hasta que me tienen que mandar a callar, porque yo creo que es eso, es que es inevitable. Siguiendo la línea que planteáis, de que no solo nos gusta hacer historia, sino contar la historia, yo lo sintetizaría todo en tres ítems. Lo primero, lo que decís, la pasión, nos apasiona, nos sale de dentro, nos gusta, y tenemos ese friquismo, por decirlo de alguna forma, por la historia. Pero eso es una base importante a la hora de cómo transmitimos. Conseguimos transmitir porque a nosotros nos apasiona, en buena medida. Totalmente. Pero luego también está el deber profesional, que se engarza con un deber social, en realidad. No investigamos, no estudiamos, no leemos sobre historia, para quedarnos la historia para nosotros, como guardianes de las presencias puras de la historia, que solo contamos en un lenguaje científico a cuatro académicos. No. La historia tiene que ser pública y tiene que salir de los circuitos, porque nos permite comprender no solo el pasado, sino nuestro presente. Y además, si no ocupamos espacios de divulgación, otras personas los van a ocupar no siempre con buenas intenciones, ¿no? Entonces, porque van a transmitir tópicos, gulos, van a abusar de la historia con fines, digamos, poco... Con fines que no son los que tienen que ser los fines de la historia, ¿no? Con fines perversos. Y además, yo creo que lanzarnos al campo de la divulgación tiene un efecto positivo sobre la sociedad, pero también un efecto positivo sobre quienes nos dedicamos a la historia, que es conseguir colaboraciones, conseguir tejer redes de divulgación, de conocimiento, amistades, porque no me digáis que no habéis sacado buenas amistades online y presencialmente de este campo de la divulgación. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, en mi caso, ya que esto es un debate, pues también quería dar mi opinión. Yo siempre lo he dicho, o sea, yo empecé a hacer contenidos en internet en 2014, el año que viene, o sea, en unos meses cumplo 10 años, porque yo estaba en la carrera en 2014, estaba estudiando la carrera todavía, y me daba cuenta, o sea, yo pensaba en la carrera. Qué pena que todo lo que estoy aprendiendo aquí, en la carrera, pues no lo sepa el 95% de la gente. Bueno, claro, porque no tienen conocimientos históricos. Entonces, tengo que hacer algo, ¿no?, para intentar transmitir esos conocimientos que estoy adquiriendo en la carrera. Y al principio empezó solamente como, o sea, mi web, por ejemplo, empezó solamente como un repositorio de apuntes, como algo en lo que adaptaba un poco los apuntes y los subía, pero después, como dice Daniel, gracias a las redes de amigos y al feedback que recibía, pues se fue todo mejorando y cada vez ha ido mejorando más. Y precisamente, hablando de esto que ha mencionado Daniel, yo quería abrir uno de los melones de este programa, y es, ¿ustedes qué opinan? ¿Hace falta tener la carrera universitaria de historia o de estudios clásicos para hacer divulgación histórica en internet? ¿O una persona sin estudios profesionales de historia pueda hacer buena divulgación histórica en internet? Bueno, pues me lanzo al barro. Venga. Para mí lo indispensable a la hora de abordar la historia es la honestidad. Intentar seguir un método y estar abierto a escuchar. Más aún si no tienes una titulación de historia, historia del arte, estudios clásicos, afín, ¿no? A lo que es el pasado histórico. Se puede hacer divulgación sin tener la carrera de historia. Sí. La carrera de historia puede dar un plus para hacerla mejor. E investigar sobre lo que divulgas todavía es mejor para divulgar. No es requisito indispensable, sino que es una condición que mejora la divulgación. Hay historiadores que no saben divulgar, y hay divulgadores que sin ser historiadores de profesión, divulgan finistas. Pero no hay un carnet de divulgador que diga, no, soy divulgador y puedo permitirme licencias. Licencias que van contra la historia. Entonces, no eres un divulgador ni estás hablando de historia. Y si tu divulgación se basa en criticar a los historiadores y montar una historia de fantasía acorde a tu identidad política, territorial, etc. No estás divulgando la historia, estás haciendo otra cosa, estás haciendo un panfletista. Entonces, hay que deslindar y desbrozar entre la maraña de las redes. Hay, como digo, muy buenos divulgadores, muy buenos divulgadores que son historiadores, y algunos divulgadores también que no son historiadores. Ahí quería yo llegar, porque efectivamente creo que has dicho algo muy cierto. Y es que hay historiadores, historiadores profesionales, me refiero con título, que no saben divulgar, por lo que sea. O porque simplemente han optado exclusivamente por la vía académica, y han hecho su doctorado o lo que sea, pero después no han prestado ninguna atención a la difusión de esos conocimientos o de esa especialización al mundo. Entonces, como tú también decías, pues al final ese vacío de mercado, ese nicho de la divulgación, si no fue ocupado por los académicos, al final será ocupado por divulgadores que no tienen la carrera. Pero una cuestión importante, no todo el mundo tenemos por qué saber comunicar, divulgar, investigar, pero lo que tenemos que hacer es trazar puentes entre nosotros. Si yo no sé hacer un vídeo, que yo no sé hacer vídeos como hace Irene, pero podemos hacer una colaboración, le puedo pasar información y hacer el vídeo. O quiero hacer una divulgación de cómo se percibía la mitología clásica en el siglo XIX, que sabemos que se reinventa todo, pues podemos hacer una colaboración. O hay un académico que no se le da bien manejar las redes sociales, pero se le invita a un podcast como el tuyo y de entrevistas. O tenemos periodistas que tienen la sección de historia en sus periódicos, pero están, en vez de inventarse titulares de clickbait, están receptivos a colaborar con historiadores profesionales. Pues ahí se establecen puentes, es hacer puentes y no trincheras. Exacto. Al fin y al cabo, están todos los medios del mundo. No tienes por qué coger un móvil y grabarte. O sea, puedes hacer artículos para una web, puedes hacer un podcast, puedes hacer simplemente hilos de Twitter o simplemente divulgación textual. O sea, nadie te dice que tienes que mostrar tu cara ni que tienes que grabarte vídeos, porque los formatos son bastante amplios. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Yo estoy de acuerdo... Uy, perdón. Dale, dale, dale. Dale, Irene. Dale, sí. Me doy. No, yo estoy de acuerdo con que yo pienso que tener una formación afín al tema del que vas a hablar te ayuda, porque durante la formación adquieres también una serie de habilidades, una serie de conocimientos, un manejo de determinadas fuentes, de cómo abordar la información, etcétera. Entonces creo que evidentemente tienes una base desde la que ya partes. Pero creo que hay gente que es muy buena comunicadora y que se maneja muy bien en espacios públicos, en redes sociales, etcétera, que no tiene esa formación, pero se esfuerza mucho a la hora de prepararse a la hora de prepararse sobre lo que va a hablar, etcétera. Entonces, ¿es indispensable? Pienso que no. Pienso que no. ¿Qué pasa? Pues que luego hay gente que habla sin formación y sin formarse en el momento, sin prepararse realmente sobre lo que va a hablar en el mundo de la mitología, por ejemplo, eso pasa constantemente. Gente que hable de mitología hay, siento, y la madre. Formación, pues ninguna. Leí los mitos en un blog o los busqué por ahí, me hicieron gracia y me pongo a contarlos. Entonces, luego llegamos a problemas a la hora de entender los conceptos religiosos, cómo era el culto en la sociedad, cómo se trabajaban ciertos aspectos. Eso creo que perjudica porque crea nociones en la gente que te ve, que a lo mejor te sigue porque eres un gran comunicador y porque se te da muy bien explicarte y acaba interiorizando conceptos que no son ciertos y la gente te otorga un grado de veracidad. Cuando tú hablas, independientemente de que tengas o no formación, formación me refiero a fin, que puede ser historia, historia del arte, una filología o cualquier cuestión relacionada con el tema que vas a hablar. La tengas o no, la gente te da veracidad, te va a creer. Entonces, creo que ahí hay que tener cuidado y cuando vas a hablar, pues, si no tienes la formación básica, que no es indispensable por lo menos prepararte bien y también lo que decía Daniel, estar dispuesto a escuchar. Y a lo mejor yo soy muy consciente de cuáles son mis fuertes y de cuáles no. Pues si yo quiero hablar de un tema que sé que no es mi especialidad, pues yo escribo a otra persona. A lo mejor le digo, oye, recomiéndame bibliografía o orientame un poco para ver cómo lo saco yo adelante de la mejor forma posible y siempre diciendo, yo no lo sé todo de todo, no pasa nada. Entonces hay veces que tendré que pedir ayuda o veces que puedo meter la pata y oye, lo siento, me he equivocado no volver a ocurrir. Que sales del paso como puedes, ¿no? Pero que no pasa nada. Sí, yo iba a decir que no... Y te sumo a lo que iba a comentar Irene, iba a decir que no tenía nada que añadir a lo que había dicho Daniel porque ha dado las claves. Efectivamente, estoy de acuerdo también en lo que dice Irene y lo que ha comentado Oscar también. Efectivamente, bueno, yo siempre pongo además un ejemplo, ya no solo cuando decimos, es que hay gente o personas que no tienen el título de historia o de filología clásica, pues bueno, cualquier disciplina cercana a la historia, ¿no? Antropólogos, ¿no? También que divulgan de manera muy correcta. Yo siempre pongo el ejemplo de Stacy Chief, que escribió el libro Cleopatra, una vida de Cleopatra. Se llevó, no por esta obra, pero por otra. Acabó llevándose el premio Pulitzer de periodismo. Ella es periodista, pero es un libro magnífico y una de las pioneras en hablar sobre el punto de vista erróneo que hemos tenido durante mucho tiempo sobre Cleopatra, ¿no? Que siempre hemos contado lo que nos han dicho los romanos, es decir, los enemigos de Cleopatra, ¿no? Esto de la sexualización que se ha hecho de la persona, ¿no? Y la malvada arpilla, ¿no? Esa imagen que había de Cleopatra. Siempre pongo a ella como ejemplo. No es historiadora y, sin embargo, tiene un estudio publicado que es magnífico. Y luego también, pues lo habéis comentado, no voy a insistir en lo mismo de un montón de historiadores que no saben, bueno, dirigirse al público. La diferencia y la clave podría estar, y aquí es donde he estado difícil, en el criterio propio y la lectura crítica que hace cada lector. Claro, ahí es donde tenemos que entrar y esa es la labor que comentaba antes Daniel y la obligación que deberíamos tener los historiadores. Que si estamos formados en esto y conocemos, ya no es la historia, sino cómo ser historiadores, que es una diferencia importante. No es lo mismo ser historiador que saber conocer historia, porque conocer historia pues está en la Wikipedia. Pero ese espíritu crítico que tenemos los historiadores es el que deberían heredar los lectores y discernir de cuándo un contenido puede estar bien, cuándo te la están intentando colar y cuándo no. Porque además se ha mencionado aquí que el mismo contenido puede ser divulgado en distintos medios, escrito en vídeo, en podcast, e incluso el mismo autor de ese contenido puede ser unas veces muy acertado históricamente y otras veces no. Es decir, también pongo muchas veces el ejemplo, yo he visto trocitos, porque la verdad que no lo he visto tanto, pero he visto trocitos del programa Cuarto Milenio y he visto algunos reportajes de historia muy bien hechos. Otra cosa luego es el uso que se le da a eso y lo que empiezan a meter detrás y, bueno, acaban diciéndote que los aliens crean las pirámides, por poner un ejemplo así como muy tonto, ¿no? Pero he visto reportajes hechos por historiadores en Cuarto Milenio, que es como, vamos a irnos al extremo, de lo que no se considera historia. Entonces, hasta en un espacio como ese se dan buenas divulgaciones históricas. Claro que, pues, ahí es donde entro en saber discernir y ese espíritu crítico a la hora de leer historias. Yo siempre recomiendo a la gente que me pregunta, oye, ¿esto dónde puedo leerlo y tal? Yo siempre digo, léetelo, pero léelo siempre con el miedo a, me la están intentando colar. Si vas con ese miedo, una vez puse un ejemplo que además me gustó mucho en Twitter, que puse, cuando lees algo, el día de los inocentes, lees una noticia, siempre buscas una confirmación. Pues, lee historia siempre como si fuese el día de los inocentes todos los días del año. Me parece la mejor manera de que, el que venga a contártela, por mucho peso que tenga en la divulgación, como ha comentado Irene, que puede ser todo privilegiado a la hora de comunicar, sea el que sea, si te lo tomas así, pues sabes tú que vas a aprender de historia de manera correcta siempre. Y que seas tú el que tenga ese criterio y sepas pensar por tu propia mentalidad y lecturas y no sea alguien el que te diga, esto fue así y ya te lo comes y pa'lante y ya está. Y no, esto no es así. Y con esto acabo esta idea. Como ha dicho Irene, esto es una disciplina que está en constante cambio. Lo que pensábamos ayer, mañana puede estar equivocado y no hay nada más leal como historiador y directo y claro y sencillo que debemos de ser, de decir, oye, pues nos hemos equivocado, esto no era así, cambiamos de opinión y se cuenta lo que se piensa ahora actualizándose y demás. O sea, como toda disciplina, vaya, esto no tiene ningún misterio. Sí, porque hay un punto en el que creo que tenemos que seguir trabajando y es en la concepción de la historia que tiene mucha gente, que es nuestro público, ¿no?, de divulgación al final. Y es una historia estática, cerrada, acabada y lineal. Y ni mucho menos. Entonces, hay que romper con esa visión de todos los caminos que pudieron ser de la historia, todos los márgenes de la historia, toda la ciencia historiográfica de cómo vamos trabajando sobre el pasado, las fuentes arqueológicas, las fuentes textuales, la historia oral, las nuevas aportaciones documentales, las nuevas perspectivas historiográficas, buscando siempre otras voces. Entonces, bueno, hay que... Creo que hay que trabajar en ello. Yo tengo aquí, me vais a permitir una recomendación para los lectores y para vosotros mismos, por si no lo conocéis. La oposición, se llama, es de Alfonso Mateo Sagasta, que no es historiador, además. Ah, bueno, sí, es licenciado en geografía e historia. Pues sí, sí que lo es. Me cuadra que lo sea, porque por lo que cuenta aquí, pues la oposición, un relato sobre la invención de la historia. Ya veis lo que es. O sea, esto se lee en un ratito, de nada. Este libro, si me lo leo antes de entrar en la carrera, ojo, que lo mismo no entro. Y viene a contarte, básicamente, pues esto que ha mencionado Daniel, de la reinterpretación constante que hacemos de la historia. Y tiene aquí una frase que dice que el presente no es consecuencia del pasado, más bien, el modo en que contamos el pasado es consecuencia del presente. Y esto es esta referencia que es una manera bonita, un poco enrevesada, a veces hay que leerlo un par de veces, pero es una manera bonita de decir esto que ha mencionado Daniel, como digo, de la reinterpretación constante que hacemos del pasado y cómo pues cada tendencia historiográfica te cuenta la historia de una manera que ni mucho menos es algo que está acabado y ya estudiado, ¿no? Así que me parece una lectura ya os digo, bastante ilustradora para entender cómo funciona la historia y cómo trabajamos los historiadores. Pues me lo apunto el libro para leerlo y siendo tan fino. Sí, sí. Y ahora yo quería preguntarles precisamente porque como dije antes, el motivo fundamental por el que abrí Historia era para para difundir toda esa historia que estaba aprendiendo en la carrera pero que no la sabía la gente y en este sentido el pelear fundamental, por el que sigo hoy en día es precisamente para luchar contra lo que hemos dicho ya, ¿no? Contra los hurlos, contra los tópicos, contra las fake news, contra toda clase de desinformación que impera en internet y que todavía sigue dominando, ¿no? muchos episodios, muchos procesos, muchos personajes de la historia que en el imaginario colectivo están enquistados, ¿no? Están colocados de una determinada manera y hay que trabajar muy duro para desmontarlos. Entonces, quería preguntarles que han tenido experiencias o anécdotas que han tenido que soportar a la hora de desmontar estos mitos, estos bulos de la historia que la gente se creía que eran así. Bueno, voy a empezar comentando uno que no es mío, pero como estamos en diciembre y acaba de ocurrir, uno de los mitos que más se ven en redes sociales y que la gente tiene, también por el cine de Hollywood, de ambientación historicista, es el de la Edad Media sucia y en el que todo el mundo era un guarro, ¿no? Sí. Y ahora ha salido el libro de Javier Traitey Consuelo del olor en la Edad Media que son mil páginas para desmintir ese bulo y que, afortunado Fran de que lo tengas ya porque yo no lo tengo, pero tengo unas ganas tremendas de hincarle de diente y leerlo porque es un bulo que además sale reiteradamente hilo de lo guarro que eran en los palacios medievales o en Versalles o... Había higiene de historia, ¿no? Ahí Javier y Consuelo creo que hacen un trabajo muy bueno. En mi caso el bulo más persistente es el del siglo XIX español como fracaso absoluto y desastres impaleativos excepcional en la historia europea y la polémica más fuerte fue el concierto periodista que me negaba el liberalismo español en el siglo XIX y el proceso revolucionario y que puso en cuestión los títulos de doctor en toda España directamente así a las bravas. Yo creo que tenemos un problema hoy en día y es que a ver gente ignorante o que está orgullosa que eso es lo peor que está orgullosa de su ignorancia o que es tan soberbia que se cree que tiene la razón pues siempre han existido el problema es que ahora con las redes sociales todo el mundo tiene un altavoz en el que transmitir su su visión y y y pasa ¿no? que nos pasa constantemente que les damos no solo nosotros sino mucha gente ¿no? le da las pruebas de que se está de que está equivocado de que tiene una visión equivocada y aún así él mantiene sus trece ¿no? nos ha pasado esta semana la semana en la que grabamos este podcast recientemente ¿no? con un youtuber ¿no? que mantenía en twitter todo esto de que no había gente negra en la en la marina británica en el siglo 19 y da igual da igual que múltiples historiadores y divulgadores le pusieran un montón de pruebas evidentes de que si lo había él seguía en sus trece incluso sacó vídeo en su canal de youtube para criticar a todos esos historiadores que eran falsos historiadores por transmitir una versión inventada de la historia entonces tenemos que luchar contra toda esa gente quizás exacto de fran o irene si yo permíteme irene porque además quería tenía el libro a mano ahora te dejo intentaré ser premio irene que ya estoy me siento que estoy hablando yo mucho tenía a mano el libro de javier y me ha gustado que lo saque que lo haya mencionado Daniel porque precisamente estoy trabajando con él y haciéndole una reseña lo tengo ya porque tuve la suerte de entrevistar a javier y consuelo la semana pasada aquí en en madrid porque voy a publicar como digo la reseña en senda y estuve hablando con ellos y comentando y efectivamente les comenté a ellos y ya hago también el spoiler que la primera frase de la reseña iba a ser no creo que exista un libro más necesario que este de historia ahora mismo en las librerías y es por esto que estamos diciendo lo ha dicho Daniel uno de los bulos más grandes o bueno estos mitos más grandes que hay es de pensar que la edad media pues era muy sucia y que no había ningún tipo de higiene y la segunda que le pregunté a ellos que me la confirmaran era si el libro que es como lo habéis visto es un auténtico tocho de mil páginas es si es fruto de un calentón en Twitter si es una calentada de Twitter y me dijeron que sí me dijeron que sí literal o sea nació Javier porque Consuelo luchaba mucho contra este tipo de este hilo que ha mencionado Daniel que recurrentemente vemos por Twitter copiado y pegado además que cada vez las imágenes salen más piseradas porque la gente se copia y se pega constantemente sobre como bueno estaba todo lleno de basura y suciedades en Versalles y no sé cuánto es un hilo muy recurrente que no paran de copiarse y Consuelo lucha mucho contra este tipo de hilos y Javier le escribió y le dijo oye Consuelo ¿no te parece que esto es una pelea perdida y mejor publicamos un libro y cada vez que alguien venga a poner este hilo le dices oye entra en el libro tal que aquí lo cuento y me confirmaron que este fue el nacimiento del libro entonces me parece muy significativo y muy bueno una señal muy importante de los tiempos que estamos viviendo a la divulgación que un libro de mil páginas y que a mí me parece bastante necesario para compartir este mito haya nacido pues de una calentada en Twitter de qué está diciendo esta persona por qué por qué está mintiendo y por qué tiene tantísimos likes en algo que es mentira ¿no? y hablé también mencioné bueno estuve hablando con Javier Treite un concepto que él le he escuchado varias veces y con el que yo estoy de acuerdo porque ha preguntado Oscar sobre polémicas y demás que nos haya ocurrido en los últimos tiempos yo he de confesar que no me he metido en una polémica de historia en Twitter ni en ninguna red social en mi vida jamás me he metido porque lo estamos diciendo o sea tú lo has dicho Oscar este youtuber da igual lo que le cuente da igual que venga un negro de la marina británica en una máquina del tiempo y le diga oye tío que somos mogollón de gente no te va a querer nunca entonces como esto es una lucha perdida por completo porque esta gente da igual va a creer lo que quiera Javier Treite tiene un concepto que es divulgar en positivo y estoy totalmente de acuerdo con él y lo llevo a rajatabla desde que abrí Twitter hay mucha gente y hoy día por eso tengo Twitter muy abandonado parece que solo se te escucha y solo recibe seguidores y atención si es señalando a alguien que lo ha hecho mal y diciendo por qué lo ha hecho mal y poniéndote en contra y habiendo un debate si tú sales desde de ti mismo de oye voy a contar esta historia no te lee nadie ese hilo no va a ningún lado y nadie te echa cuenta y no como que como que si no hay hate y debate eso no va a ningún lado y por eso yo tengo Twitter un poco abandonado últimamente porque si no pagas no te leen y está un poco la red social un poco perdida que es donde yo más he divulgado y estoy de acuerdo con este concepto de divulgar en positivo y yo no me niego a perder mis fuerzas y mi tiempo discutiendo con gente que da igual lo que le diga que no te va a echar cuenta nunca entonces prefiero dedicar el tiempo a escribir mil páginas o las que hagan falta en mi caso pues los artículos son muy interesantes eso queda ahí yo siempre procuro escribirlo de manera no solo divulgativa sino incluso hacerlo entretenido porque el rigor no tiene por qué ser serio se puede hacer bromas con cosas que estén totalmente comprobadas y documentadas y que quede ahí de manera evergreen para que la gente pueda consultarlo en internet cada vez que quiera y por lo menos que si entran y ven Frank Navarro que sepan que yo lucho por hacer las cosas en condiciones y contarte buena historia y ya está y no tengo por qué estar constantemente diciendo es que Santiago Posteguillo ha metido la pata da igual si es que ya está si es que a Santiago Posteguillo lo van a leer millones de gente y a mí van a venirme a leer cuatro y encima hay uno que me va a insultar entonces mira yo tiro y el que me quiera creer y quiera reerme ya está yo me fío de lo que decíamos antes del criterio de cada lector y ahí queda y ahí queda el asunto muy bien eso me pasa a mí con Twitter que me da miedo porque allí si no entras ahí a discutir de una forma que a mí no me sale pues no entonces yo en Twitter estoy poco por eso yo llego suelto mi historia y ahí me quedé a ver yo a la hora de desmentir cosas Grecia está hiper idealizada en el mundo actual lo tenemos la tenemos en blanco y dorado ¿vale? con señores muy sabios paseando por la plaza y todo era como muy maravilloso y muy estupendo y esa imagen se transmite también a la religión a la mitología primero que la gente entiende mitología yo siento no hablar tanto de historia lo mío es es más el mito la gente entiende la mitología pues bien o como cuentitos o como lo que sea sin entender que había un trasfondo religioso realmente estamos hablando de religión y la religión forma parte de la cultura y de la historia de un pueblo entonces no podemos tratarlo tan a la ligera y la religión estos mitos en parte son un reflejo de la sociedad del momento quiero decir evidentemente adornados con poderes sobrenaturales y con criaturas a veces estrambóticas pero la forma de relacionarse que tenían en muchos momentos los personajes de los mitos coincide con lo que podemos encontrar en mayor o menor medida en ciertas relaciones sociales y uno de los mayores problemas que tengo yo es cuando se habla de los mitos de amor de los mitos de amor porque hay muchísimas páginas incluso a mí me sorprendió mucho una vez encontrar un blog de un centro de psicología un centro psicológico que contaba el mito de Eros y Psique como la historia de amor más bonita jamás contada el concepto de amor de nuestra sociedad actual no tiene nada que ver con el concepto de amor o relación que se daba en la antigua Grecia o sea estamos hablando de una distancia temporal de un contexto totalmente diferente de una sociedad basada en unos principios patriarcales jerárquicos totalmente diferentes a la nuestra que tú intentes extrapolar un mito a una historia de amor como lo podría ser en nuestra sociedad actual sobre todo en el mito de Eros y Psique que es un mito en el que ella es encerrada en un palacio sola la primera relación entre ellos es una relación de violencia donde ella tiene miedo donde ella quiero decir vamos a leer las cosas con un poco de calma y yo creo que ese es uno de mis mayores problemas en la divulgación de la mitología que la gente tiene un concepto en el que en los mitos ha aislado toda la parte violenta las agresiones sexuales y determinados tipos de cosas que en el contexto en el que se desarrolla el mito no era nada espeluznante quiero decir era la forma social de relacionarse en la que las relaciones sexuales por ejemplo eran una relación de poder en el que había una clara jerarquía entre los miembros de la relación etcétera eso aparece en los mitos y se ha romantizado muchísimo y entendemos la mitología de una forma totalmente diferente ese es uno y el otro es el concepto de héroe el concepto de héroe porque yo siempre pongo el ejemplo hemos visto Troya de Brad Pitt cómo se presenta el héroe en la película Troya cómo nos presentan Aquiles esa primera aparición de Brad Pitt en el que te lo ponen delante para que el espectador diga héroe héroe ¿cuál es? es Brad Pitt con el culo al aire con dos señoritas en una cama porque nosotros entendemos que eso es un machote y eso es un héroe Aquiles en el mito Aquiles en el mito se escondió vestido de mujer en un palacio para intentar librarse de ir a la guerra pero claro ¿quién pone a Brad Pitt con falda escondido y consigue transmitirle al público que eso era un héroe en nuestra sociedad actual? no lo vamos a entender entonces que está muy bien que a mí Troya me entretiene muchísimo que yo la veo un domingo por la tarde después de comer y me encanta pero pero yo luego voy a mis redes y digo vale Brad Pitt con el culo al aire y dos señoritas en la cama vale pero en realidad el concepto de héroe no tenía nada que ver y bueno vamos a reconducirlo igual que los valores los héroes griegos defendían determinado tipo de valores valores de aquella época que no tienen que coincidir con los nuestros quiero decir no salvaban a la doncella porque era lo que había que hacer sino porque pedían algo a cambio era la época entonces ahí es un poco mi lucha en redes déjame que te cuente Irene que he tenido estas dos semanas unas anécdotas un poco interesantes con esto que estás comentando porque un primo mío el hijo de un primo mío que tendrá 12 o 13 años está haciendo ahora trabajos de mitología clásica en el colegio y no para de pues mi primo por lo que sea las circunstancias que sea no conoce tanto la mitología tiene esta versión que tú dices de la cultura popular la bueno esa interpretación que hay hoy día lo que ha quedado en la cultura popular que no tiene nada que ver con los los mitos reales y sobre todo la manera de pensar de la mitología que además de reconocer que aquí en este aspecto me fascina lo que hace constantemente Daniel en contarnos cómo percibimos las cosas por cómo nos ha llegado el siglo XIX a mí esta parte de Daniel me fascina cada vez que lo leo en algún aspecto a mí esto me revienta la cabeza de hostia nos creemos que esto y viene todo inventado sobre todo y ya te digo pero lo que me refería era que pues una de las preguntas que le hacían tenía que hacer un trabajo y una de las preguntas era ¿por qué le mandaron a Hércules los doce trabajos? claro entró mi primo pequeño digamos el hijo de mi primo a buscar por qué y cuando se enteró del castigo por haber matado y enloquecido enloquecido y matado a su mujer a sus hijos y tal claro conocía la versión de Hércules de Disney y mi primo igual entonces mi primo me escribió y me dijo oye Frank tengo este problema mi hijo ha encontrado esto en internet esto es así y digo sí tío es así entonces le tuve que hacer esta pequeña esta pequeña idea que has comentado tú de manera un poco más amplia de oye es que esto no es como nos lo han contado Disney la mitología griega tiene un porqué de una religión un trasfondo y hace muchos años de esto y obviamente no te lo tomes como tal es más no sé hasta qué punto profundizarán en la mitología griega siendo tu hijo tan pequeño porque hay asuntos muy 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 macabros digo esto de esto de Hércules va a ser lo menos que se va a encontrar y entonces efectivamente lo he vivido ahora muy de cerca con un familiar que me ha ido preguntando y no ha sido la única pregunta sino que ha vuelto a mí recurrentemente de oye me he encontrado esto esto cómo va a ser y que la locura de relaciones y este por todo lado porque nos cuesta decir vamos a ver Hércules Hércules todo el mundo tiene a Hércules en un pedestal maravilloso Hércules mató a su profesor de música de un lirazo Hércules es un arranque de rabia pero esa parte de los mitos no nos ha llegado esa no ha salido en Disney esa no ha salido en la película nos muestran otra serie de facetas y tenemos un concepto de los héroes de las divinidades y de cómo se relacionaban y tal que no es lo que transmiten los textos que si utilizan palabras a veces muy crudas y que si cuentan sucesos importantes y fuertes y a raíz de todo esto quería sacar otro tema de conversación porque vamos a ver parece que muchas veces lo tenemos todo en contra ¿no? porque para empezar los que perpetúan los bulos y los tópicos muchas veces son famosos o tienen cientos de miles de seguidores o incluso millones de seguidores y entonces nosotros tenemos un papel mucho más chiquito o sea tenemos una cantidad de seguidores mucho más chiquito entonces si tenemos que luchar contra los famosos que hacen mala divulgación histórica contra los divulgadores que recudren al presentismo y a la política para hacer divulgación histórica y contra las putadas que nos hace el algoritmo que no nos permite llegar a la gente entonces contando todos esos obstáculos cómo llegamos a la gente y cómo hacemos que nuestros contenidos rigurosos pues lleguen a los seguidores hay que ser testarudos y persistir eso para empezar y lo que he mencionado antes hacer redes de colaboración entre entre todos y todas nosotros porque juntos somos más más fuertes es un eslogan pero es así yo estoy de acuerdo a ver mi cuenta es muy chiquitita en realidad yo no llevo mucho tiempo divulgando y bueno pues no tengo alcance pero yo siempre digo pues ladrillito que pongo ladrillito que está puesto ¿sabes? y poco a poco pues va llegando a gente hay épocas en las que de pronto llegas más o un tema que de pronto llega más luego te metes un curro impresionante pensando que vas a publicar algo que va a llegar muchísimo y no pero bueno te tragas un poquito esa decepción y dice el ladrillo está puesto alguien lo leerá en algún momento a lo mejor o no pero pero yo voy a seguir porque porque creo que es lo que tengo que hacer y porque es lo que me gusta y estoy de acuerdo en eso de de crear redes de de apoyarte en la gente que que tiene una línea afín a la tuya de pensamiento de hacer las cosas bien de de querer de querer aportar de querer sumar porque además yo creo que apoyándote en gente ya no solo de tu misma disciplina sino de otras suma siempre suma siempre tiene algo nuevo que decir o una perspectiva diferente un matiz un algo que que aporta y yo creo que eso también ayuda a a abrir más a llegar a más si yo además a pesar de todas las trabas que has comentado Oscar soy bastante optimista con la situación que estamos viviendo voy a hablar de España básicamente que es lo que más conozco pero estamos quizás también podría venir alguien quizás más veterano que nosotros porque somos todos bastante jóvenes no hace tanto que acabamos la carrera y no llevamos tantísimos años nos llevamos décadas dedicándonos a la divulgación pero desde mi punto de vista y sí que se lo he escuchado a algunos veteranos la divulgación histórica en España ahora mismo goza de muy buena salud es decir hay programas de tele que hablan de historia ya no vamos a entrar en los errores que pueda haber o no pero no en la buena vamos me centro en la buena historia en la que sé que está hecha por profesionales con rigor y haciendo las cosas bien el condensador de fluzo pues ha tenido muchísimas visitas es decir pues vosotros mismos lo que hacéis en Twitter lo que hacéis en YouTube lo que hacéis en vuestros blogs con vuestros libros hay mucho interés en la historia y esto yo creo que esto que dice Daniel Irene y tú Oscar también pues el empecinarnos y el no poder evitar por lo menos estar dejar ahí nuestro ladrillo que dice Irene la gente que está interesada va a llegar a nosotros por más que haya gente con personajes con millones de seguidores que intenten echar por tierra este trabajo los que están interesados van a llegar a nosotros entonces hay un interés bastante potente ahora mismo en España y fruto de ello pues como digo es este boom que ha habido con programas en la tele las editoriales apuestan muy fuerte ahora mismo por espacios en sus líneas de publicación de libros de esto Daniel nos puede hablar de manera bueno en primera persona tú también tienes Oscar muchos contactos con editoriales bueno hemos mencionado este del horror de la edad media ánico de los libros la labor que está haciendo con sacando libros de historia es es posible gracias a que se vende libros esto es así porque no deja de ser una empresa si nadie comprase estos libros ánico de los libros no existiría y como eso pues toda bueno pues esta labor que está haciendo también esfera de los libros publicando un montón de obras de historiadores y muchos de ellos también pues divulgadores que han nacido en redes sociales recientemente entonces yo creo que estamos en un muy buen momento luego está el factor precario que nos ha pillado en muchos aspectos laborales como porque bueno al final también tenemos mucha labor muy cercana al periodismo bueno yo escribo para muy interesante esa cabezonería me ha llevado a mí hasta muy interesante y he logrado tener una colaboración permanente y constante con ellos publico prácticamente un artículo al día que esto es un trabajazo enorme con una presión constante de estoy metiendo la pata porque no tengo ni idea de lo que estoy escribiendo a pesar de todo lo que lea es verdad que son artículos de 300 palabras son artículos cortitos porque es lo que se consume hoy la generación TikTok es lo que tiene se consume todo al segundo pero bueno por lo menos a pesar de que haya mucha cantidad procurar pues esa calidad que también requiere esta divulgación y yo soy bastante optimista o sea estamos ahí la gente está llegando y oye yo he tenido la suerte pues ya te digo de llegar hasta aquí muy interesante recibe millones de lectores al mes pues oye yo soy uno de esos me siento dentro de uno de esos grupos que tiene millones de seguidores y oye pues estos millones de seguidores si están leyendo historia correcta porque ya me encargo yo de que la historia se correcta y cuando me equivoco se corrige y alguna vez me ha ocurrido ha llegado gente ya no solo una errata en algún año algún siglo sino gente que me ha dicho oye este concepto lo he leído en tal artículo más actualizado y esto está cambiado o directamente he borrado el artículo o lo he actualizado o he puesto al principio un enlace mandando al artículo al paper actualizado al estudio actualizado porque lo hemos comentado antes la historia funciona así y dentro de muy interesante yo mismo tengo una labor que voy revisando artículos que se han publicado hace años para ver qué se ha quedado obsoleto para ver qué ideas se comentaban con una historiografía que hoy día sabemos que está superada y este tipo de ideas y yo creo que esto nos lo están permitiendo medios y personas que a lo mejor no tienen un interés tan pasional como nosotros en que la gente conozca la historia correcta sino simplemente son empresarios que tienen sus medios y ahora lo están poniendo al servicio de la gente que sabe y maneja de esto entonces oye yo soy optimista e intento en intentar divulgar en positivo y llegamos Daniel tú qué opinas acerca de este mundo de este panorama que nos toca vivir la divulgación histórica y esta lucha constante contra la gente que divulga más la historia tirando de presentismo para confirmar su discurso ideológico y demás bueno lo ya ha dicho que hay que seguir aunque sea poniendo ladrillo a ladrillo haciendo red y colaborando con todos los medios que tengamos a nuestro alcance porque si no ocupamos espacios y nos quedamos quietos y si nos quedamos ladrando desde Twitter simplemente por ladrar entiendo no divulgar sino criticar por gratuitamente no vamos a conseguir nada entonces bueno hay que seguir y luego dejarme matizar un asunto que es verdad que nosotros no solemos quejar muchos de pues bueno ahora quejarnos en general sobre la novela histórica que debemos insistir en que es ficción esa idea me parece importante insistir en que es ficción de acuerdo pero la novela histórica y el cine histórico que vuelvo a insistir está ahora muy de moda tanto la novela histórica pues de las líneas editoriales y géneros que más se venden en España y películas como Oppenheimer esta de Napoleón tendrán sus errores pero porque la gente debe saber que es ficción y yo creo que hay muchísima gente que entra simplemente a divertirse igual que nosotros hacemos lo ha dicho antes Irene a mí también me encanta Troya de Braspeed yo la veo la disfruto sin más y Hércules de Disney también lo que pasa que eso es ficción y sabe uno que no es lo correcto luego en la historia pero todo este tipo de contenidos yo creo que a nosotros nos viene bien es decir yo publico ahora muy interesante cualquier asunto sobre Julio César por Posteguillo o Napoleón por la película Napoleón o en su momento sobre la bomba atómica por Oppenheimer y me llegan más lectores es decir esto genera una atención una atracción y un interés en el público entonces yo creo que son herramientas que nos vienen perfectamente y de hecho muchos historiadores viven también de esto le echarán más cuenta o menos pero muchos de ellos son consultados para generar todo este tipo de contenido cuando no son los propios historiadores los que generan hay muchos que escriben novelas históricas José Calvo Poyato es historiador y escribe muy buenas novelas históricas y oye inventará las cosas que te han que inventar porque es una novela histórica no es un estudio histórico pero se aprende hasta cierto punto si no se aprende pues por lo menos genera ese interés como yo como digo entonces a mí todo este tipo de insisto interés general en la historia de una manera u otra nos beneficia a los divulgadores y para ir acercándonos hacia el final de este programa quería hacerle dos preguntas pero empiezo por la primera y es que 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 dirían ustedes que es de lo que más orgullosos se sienten de su labor de divulgación en internet en las redes sociales que es el motivo mayor de orgullo que tienen yo insisto que la gente que he conocido gracias a ello yo diría un poco lo mismo a la gente que he conocido porque la verdad que he conocido personas que ahora forman parte de mi vida y eso me hace sentir muy orgullosa y también lo que comentaba antes Fran de divulgar en positivo me siento me siento orgullosa de no haber entrado muchas veces a ese conflicto que a veces es difícil porque te hierve la sangre por dentro y tú dices te quiero contestar algo que no va a estar bien de hacer una divulgación de venir a contar lo mío de hacerlo bien de aportar siempre fuentes de aportar siempre información que yo considero que es de calidad me siento orgullosa de trabajar las cosas como lo hago pero sobre todo de hacerlo en positivo de no entrar en el conflicto porque creo que ahí perdemos la parte de enseñanza bonita que puede tener la labor de la divulgación creo que a veces se ensucia con ese entrar en determinado tipo de conflicto muy bien dicho tanto Fran como tú lo han expresado muy bien yo creo contenidos desde hace 10 años como decía desde 2014 y nunca por ejemplo nunca he compartido opiniones políticas ¿no? porque creo que no tiene sentido obviamente yo tengo mi ideología política yo comento con mis amigos por whatsapp y familiares todas las noticias políticas que veo en los medios de comunicación pero no las comparto públicamente las redes sociales porque no quiero que me conozcan por ello o sea yo vengo a internet a hacer divulgación histórica y sobre todo divulgación de la historia antigua no vengo a hablar sobre lo que hace el PP o lo que hace el PSOE o lo que hace Vox o Sumar o lo que sea entonces yo quiero que me conozcan y que me reconozcan por la calidad de mi labor de divulgador histórico no porque fulanito de tal es de tal partido entonces yo creo que es importante esto esta construcción en positivo y también como decían de no construir tu marca a partir de sepultar a otros o sea por supuesto que otros hacen muy mal la divulgación histórica pero yo no voy a hacer un vídeo en mi canal de YouTube de una obra explicando todo lo mal que han hecho las otras personas que creen que la Edad Media era sucia y cuadra y oscurantista aquellos que piensan que Julio César fue el primer emperador romano o los que sexualizan a Cleopatra como tú dijiste y otros tantos muchísimos innumerables mitos y burlos de la historia entonces esa construcción en positivo de la divulgación histórica yo creo que es lo más orgulloso de lo que me siento y diría tengo que decir que es un motivo de orgullo y al mismo tiempo es un motivo de sufrimiento porque desgraciadamente también lo hemos dicho muchas veces triunfa más el que se posiciona y el que critica y el que está todo el día con el hate que el que hace divulgación honesta intenta en la medida posible que su ideología política y su opinión de las cosas no entre en conflicto con su labor de divulgador totalmente de hecho la mayoría de las veces triunfa más el que se mete en el jaleo como digo yo y entra en la discusión lo que pasa es que yo siento muchas veces que al final queda más patente el mensaje de la discusión en sí que el tema correcto que estás intentando divulgar porque a veces y de hecho todo el pobre Daniel lo sufre mucho más que yo desde luego porque habla muchas veces de política en el siglo XIX y le llega a cada cazurro comentándole cosas que a mí muchas veces me han entrado ganas también lo que pasa es que yo sé contar hasta 10 y decir no voy a borrar el tuit que acabo de escribir me pasa prácticamente al mes muchas veces de borrar un tuit que escribo por esto que estamos diciendo de intentar divulgar el positivo pero yo leo comentarios a Daniel y a otros compañeros de cualquier barbaridad y es como oye no te estás dando cuenta que esto está desde el punto de vista histórico que lo que tú estás diciendo es tu ideología política y lo que estamos haciendo aquí en historia no tiene nada que ver con lo que estás pensando pero bueno esto es como decíamos antes a veces una pelea perdida y hay gente que tal como te llega así de primera tú sabes que con ese no hay nada que hacer y es mejor obviarlo ignorarlo y dejarlo pasar yo a pesar de estar de acuerdo con vosotros porque además yo nací como divulgador en Twitter como dije antes y me animó el hecho de ir conociendo a más gente bueno de hecho conozcas fuiste de los primeros que empezaste a colaborar conmigo nos conocemos desde hace un montonazo de años cuando yo tenía este proyecto de Acropolis que empezamos a escribir historia y fuiste uno de los primeros en llegar a escribir a mí todo eso me sirvió de un aprendizaje increíble aprendía cada día una barbaridad entonces a pesar de todo este contacto que estás diciendo que ha sido una de las cosas una de las características uno de los elementos por los que sentirse más orgulloso yo voy a ser un poco egoísta la verdad y yo vengo de un ambiente bueno yo soy de Sanlúcar de Barrameda y vengo de un ambiente en el que por lo que sea pues mis padres y demás han tenido que trabajar mucho suele ocurrir ha habido un salto de generación entre nuestros padres y nosotros de vidas muy distintas entonces pues mis padres no han podido estudiar entonces para mí es un orgullo increíble que hoy día puedo decir que pago una vivienda y vivo en Madrid dedicándome a leer y escribir historias entonces yo esto cada vez que lo pienso hay veces que incluso tengo que pararme y pensarlo un poco más de la cuenta porque me flipo a mí mismo yo conozco mi primer contacto con la historia fue a través de revistas como National Geographic muy interesante y este tipo de algunos documentales que ponían en la tele y yo entré en la carrera sabiendo ya que me quería dedicar a esto a mí la parte académica me interesa menos la verdad la investigación es fundamental necesaria si no tiene sentido lo que hago pero yo siempre he tenido claro que me gustaba yo entré en la carrera preguntando a todo el mundo qué hay que hacer para escribir y salir en las revistas que yo me compraba cada mes en los kioscos ¿a dónde hay que ir para hacer esto? y ese es el camino que yo he intentado buscar pelear por ello y seguir hasta llegar a ello y hoy día me siento mega orgulloso de poder escribir es muy interesante así que yo la verdad que ahí en ese aspecto sí que soy un poco más egoísta siempre y cuando tiene ese apartado de oye divulgo para la gente y que la gente lea y aprenda que es otro también orgullo que ese lo tendréis todos cuando llega alguien en tele porque estamos hablando de muchos haters pero también hay muchísima gente que llegue y te dice oye he aprendido esto esto está genial gracias por divulgar esto no tenía ni idea qué guay lo que comentas y esta es la parte que obviamente nos mantiene aquí por eso nos reunimos los cuatro aquí y nos ponemos a hablar de nuestras fricadas porque obviamente esto merece la pena evidentemente el mundo de la divulgación histórica en redes sociales daría para horas de conversación y nos quedan muchísimos temas que abordar pero para que este podcast no sea interminable ¿no? y que pueda ser escuchado como tú decías en la generación TikTok que lo quiere todo aquí y rápido y ahora les voy a lanzar una última pregunta y con esto terminamos y evidentemente si a la gente le gusta y quiere pues podemos quien sabe grabar una segunda parte de este podcast dentro de un par de meses pero bueno llegados a este punto quería preguntarle ¿cuáles son sus objetivos de cara a 2024? objetivos me refiero en lo que se refiere a divulgación Daniel por ejemplo empieza tú bueno primero si sobrevive Twitter que no es poca cosa tal y como como está el panorama mi objetivo en divulgación pues transmitir o transferir todas mis investigaciones que espero que salgan publicadas en papers académicos este 2024 al formato divulgativo en Twitter y en otras redes pues sí totalmente de acuerdo con lo expresado y la verdad es que yo por ejemplo desde que me metí en la carrera de historia y no la terminé hace mucho la terminé en 2016 estaba el tópico este de que el historiador que se dedica solo a la divulgación histórica y no tiene interés en probar en la vía académica pues es un historiador de segunda de segunda categoría inferior mientras que también estaba el tópico la idea de que el historiador académico que hace divulgación histórica se está como denigrando se está bajando al barro está haciendo algo que es impropio de su clase como como voy a publicar yo es muy interesante o como voy a publicar yo un libro que sea fácilmente leíble por todo tipo de personas o sea pues yo creo que esa esa visión imperaba todavía pero afortunadamente en los últimos años y desde hace mucho tiempo en realidad pues esa visión poco a poco se va minimizando y cada vez es menor y yo diría que la otra visión que compartimos nosotros de la necesariedad tanto de la divulgación como de la investigación más académica pues esa es la que está imperando hoy en día y la que tendrá que imponerse del todo y bueno Frank y Irene ustedes ¿qué objetivos tienen para 2024 en lo que se refiere a la divulgación? Dale Irene yo seguir poniendo ladrillitos yo seguir seguir poniendo ladrillitos seguir con lo que hago porque lo hago porque me gusta y porque lo disfruto entonces seguiré intentaré he empezado a ser más directos precisamente colaborando con con otras personas que aportan una visión diferente a lo que yo hago e intentaré seguir por ahí porque además de forma egoísta me enriquece personalmente cuando hablo con esas personas entonces eso que me llevo y bueno pues yo ya aparte seguir investigando los temas que yo más trabajo seguir escribiendo cositas y ver si si con constancia y perseverancia en algún momento llego también a donde a donde quiero decía antes Frank yo quería salir a las revistas que yo leía yo quiero también llegar a algunos sitios a ver si algún día la investigación lleva hasta allí ¿y tú Frank? genial pues en mi caso mantenerme espero que muy interesante siga contando conmigo esto lo básico lo primero porque ya os digo yo me gano la vida divulgando cosa que es un privilegio en el país en el que vivimos y pues seguir creciendo la verdad que laboralmente 2023 ha sido una auténtica locura en mi caso locura en el sentido positivo tuve la suerte hace pocas semanas de participar en un en unas ponencias que que organizó muy interesante en el teatro capital de Madrid o sea verme en un escenario de hecho lo estaba lo comenté con uno de mis amigos de toda la vida que hizo la carrera conmigo fue lo primero que me dijo de ¿quién te iba a decir a ti que te ibas a subir a un escenario con 1500 personas o no sé cuántas había en el teatro creo que unas 1500 a hablar de historia o sea esto a mí me lo dices cuando entro en la carrera y no me río nadie lo hubiese imaginado entonces he logrado esto el año que viene si todo sale según lo previsto publicaré un libro que está hoy en el estoy en ello y seguir divulgando donde me dejen he participado mucho en radio también este año la semana que viene vuelvo a participar en Canal Extremadura que esto es otro de los aspectos que estamos diciendo las radios cada vez ofrecen más espacios a la historia cosa que insisto que es algo muy positivo y pues seguir creciendo e intentar mantenerme y que me dejen hablar de lo mío allí donde donde se pueda durante 2024 es lo que uno se marca como objetivo si de hecho por ejemplo Daniel creo que también tiene experiencia en lo que se refiere a divulgación histórica en radio ¿no? si bueno colaboro con Aragón Radio con el programa de los compañeros de Aragón de Sergio Martínez salgo casi todas las temporadas por lo menos una vez y luego me llaman de Radio Nacional de España varias veces voy colaborando puntualmente y nada pues como decía antes pues es una pena que se pase el tiempo tan rápido y que no podamos abordar los tropecientos mil temas adicionales que podríamos tratar pero bueno yo creo que para el tiempo que hemos hecho pues ha estado bien aprovechado y hemos hablado de un par de temas muy interesantes que yo creo que también gustarán a nuestros oyentes así que llegados a este punto yo solo quería agradecerles infinitamente a ustedes tres por haber venido aquí a hablar un poco acerca de la divulgación histórica en internet y en las redes sociales en particular y nada les agradezco muchísimo todo y les deseo todo lo mejor para este nuevo año que empieza ya mismo así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a ti Frank muchísimas gracias a ti Irene y muchísimas gracias a ti Daniel y por supuesto les deseo lo mejor para sus proyectos de divulgación histórica y para sus tareas en este próximo 2024 que como decía empieza ya mismo muchas gracias igualmente un placer haber estado por aquí Oscar y los demás un placer un placer un placer un placer un placer un placer Gracias.